Cuando te conocí Y yo no te estoy Y yo ya perdí Ahora es la culpada, que es lo que se trata de mí El olhar me cativó, por eso solo me sentí Que amor es este que me mata por dentro Que me mata por dentro y me da sufrimiento Ay, que amor es este que me mata por dentro Que me mata por dentro y me da sufrimiento Música Ahora yo lo encuentro Música Ador que están en un puerto Música 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 Ahora es la culpada Música 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 Música